Y sigo aquí, marcando historia, Steve en el Internacional Te juro, de todos mis amores, el tuyo nunca lo olvidaré De todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi único amor, fuiste mi último amor Fuiste mi único amor, fuiste mi último amor Ay, 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 mi último amor Ay, 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 mi último amor De todos mis amores, de todos mis quereres, no olvidaré tus besos, no besaré otra boca Fuiste mi único amor, fuiste mi último amor Fuiste mi único amor, fuiste mi último amor Ay, 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 mi último amor Ay, 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 mi último amor Y para siempre serás mi último amor Te juro, de todos mis amores, el tuyo nunca lo olvidaré De todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi único amor, fuiste mi último amor Fuiste mi único amor, fuiste mi último amor Ay, 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 mi último amor Ay, 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 mi último amor De todos mis amores, de todos mis quereres, no olvidaré tus besos, no besaré otra boca Fuiste mi única boca Fuiste mi único amor, fuiste mi único amor Fuiste mi único amor, fuiste mi último amor Fuiste mi único amor, fuiste mi único amor Fuiste mi único amor, fuiste mi último amor Fuiste mi último amor Ay, 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 mi último amor Ay, 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 mi último amor Ay, 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 mi último amor